Bueno, estoy deshorchando un Patrick, que es de Viña Las Perdices, que es un Malve. ¿Vinito? Bueno, prendamos a los ojos, Saruchi, por este gran video. Bueno, empezamos con un nuevo video de experiencias y este es el número 26, si no me equivoco ya. Un montón, ¿no? ¿26? Bueno, en esta oportunidad elegí, bueno, ya no las elegí yo estas experiencias, sino la persona que está detrás de cámara, el Artu. Él eligió las experiencias para que yo me sorprenda en el video, en este momento, en vivo y en directo. Y los títulos de estas experiencias que me enviaron ustedes al mail que voy a dejar acá, por si quieren enviar nuevas, los títulos son, el primero es Historia Paranormal, así sencillo. Y el segundo es Encuentro Folclórico con un Condimento Especial. ¿Qué será? No lo sabemos. Y me da mucha curiosidad de saber de qué se trata y a qué hace referencia todo esto. Porque estoy confiando en tu criterio de lo que vos pensás y lo que opinás en cuanto a lo que leíste. Así que vayamos directamente a eso. Para conocer las experiencias paranormales que ustedes me estuvieran enviando, tenemos que ir, y sí, al inicio. ¿Empezamos? ¿Empezamos? ¡Vámonos más! Bueno, la primera experiencia, en realidad voy a poner en contexto un poquito de lo que dijo él recién, que eligió Experiencias de Córdoba, porque es el lugar donde estamos ahora. Así que vayamos directamente a eso. La primera experiencia me la mandó Sheila Lascano y dice lo siguiente. Hola Leandro, veo tus videos y me parecen súper entretenidos e interesantes. Gracias Jay. Te cuento mi experiencia por si volvés a hacer un video de Historias Paranormales. Y acá está. Hace nueve años atrás entré a trabajar como cocinera en un local de comidas famoso de mi ciudad, Río Cuarto, Córdoba. ¿Conocés Río Cuarto vos? Sí. ¿Es lindo? Muy lindo. Tengo que conocer. Muchas gracias. Jay, invítanos. Seguimos. Enseguida, apenas entré, mientras estaba trabajando tuve la sensación de que alguien me estaba mirando y no había nadie más. Muchas veces también sentía que había una persona al lado mío o que alguien llegaba y se paraba detrás. Me giraba y no había nadie. Pero bien cerca, como si esa persona quedara casi apoyando su pera en mi hombro. Tipo acá. Pero me daba vuelta y no había nadie. Así unos cuantos meses con esa sensación. O sea, lo que vengo entendiendo. Como que vos empezaste a trabajar ahí y apenas empezaste a laburar empezaste a sentir todo eso. Como que alguien te miraba o que alguien apoyaba su cara en tu hombro, más o menos. Como una presencia ahí muy cerca. Muy fuerte. Seguimos. Yo le contaba todo esto a mi mamá de esa sensación que tenía y lo que me estaba pasando en el trabajo. Una noche, como trabajamos hasta tarde, tipo 2, 3 de la mañana. Y para las últimas horas, como no había mucho trabajo, cocineros, pixeros y mozos nos juntábamos a charlar. Esa noche cuando terminé lo que estaba haciendo, me acerqué al grupo y escuché que todos estaban charlando y acordándose de historias del fantasma del comedor. Te cuento que algunos de mis compañeros tenían más de 30 años de antigüedad. Y desde los más viejos hasta los más nuevos, todos tenían alguna historia. Y yo ahí mismo pensé, ah, entonces no estoy loca. Había un fantasma ahí. Medio como que necesitó la confirmación de que a otros compañeros les pasaba algo similar. Locura es quedarse. ¿Cómo? Locura es quedarse. Locura. Yo lo había hablado en el video de experiencia anterior que... ¿Qué hace si en tu trabajo pasan cosas paranormales? ¿Renunciás? Medio como que es tan fuerte como para que vos tengas la voluntad de renunciar. ¿Vos renunciarías si estás en un trabajo? Pongámosle que no sé si estás contento del todo, que no es tu trabajo ideal, pero tampoco es un trabajo que lo detestás. Como un intermedio. Como si tenés una experiencia paranormal. ¿Renunciarías por una experiencia? Y depende, si trabajo exorcista o no. Bueno, pero no creo que trabajes exorcista. Yo no renunciaría. Va. Sos camionero. Vas solo en la ruta. Camionero es diferente. Camionero es diferente. Camionero porque puede ser como más probable que te pase algo picantón. Picantón. No sé. Sos guardia de seguridad. Sos guardia de seguridad. O sos en un cementerio. Bueno, ahí ni siquiera tomo el trabajo. Ya directamente es como... Digo que no. Bueno, pará. No nos vayamos. Seguimos. Duré cinco años en ese trabajo y pasaban cosas todos los días. Cosas como que los microondas hacían ruido de encendido y nadie los había tocado. Las puertas de los hornos se abrían solas y eran re pesadas. La cantidad de veces que me pasó eso de ver a alguien caminando, acercarse a mí, pararse atrás mío y que al darme vuelta no haya nadie. Prácticamente todos los días. Fue re pesado ese fantasma igual. Una vez guardé una bolsa de... Una vez guardé una bolsa de cebolla de 25 kilos y una de papa de 30 kilos en cestos. Los apoyé contra una pared y al segundo volaron. No se cayeron. Volaron. Fue tal cual como si alguien desde la pared los hubiese empujado. Me volaron también una bandeja de tostadas que estaba haciendo. Como si de la nada alguien las empujara. Volaron por toda la cocina. O sea, era re picante esta entidad. Como que revolveba cosas. Esas cosas me sucedieron a mí y de todo eso doy fe que así fue. Pero también mis compañeros me contaron que sucedieron cosas muy heavys antes de que yo entrara a trabajar. Claro, porque no solo vos lo sentías sino todos tus compañeros. Y ya cuando pasa esto de que otras personas son testigos de lo mismo. Es como que bueno, en principio te deja tranquilo de que no estás loco. Pero después como que medio te da el cagazo de que es real lo que está pasando. Es re heavy. Seguimos. Contaron que una vez se prendió fuego una freidora. Y que nadie se dio cuenta hasta que empezaron a caerse a su lejos. Y había mucho ruido. Te aclaro que la cocina está en un primer piso. Y los empleados estaban charlando abajo. Porque era una hora en la que no había mucho trabajo. Cuestión es que vinieron los bomberos a apagar el fuego. Y descubrieron que este quemó solo esa parte de la cocina. Como si algo hubiese protegido de que no llegara a la parte de los hornos de pizza. Que eran tres enormes. Los bomberos dijeron que si el fuego alcanzaba los hornos. Explotaba la cuadra entera. Es un montón. O sea, como que es medio una hora del señor, podemos decir. Como que fue un milagro que no haya pasado eso. Pero acá lo que está diciendo es como que alguien no permitió que eso suceda. Como una entidad. Y acá dice. Todos dicen que fue el fantasma protegiendo y yo también lo creo. El personal de salón contaba que entraba gente y pasaba a sentarse. Saludando y todo. Los mozos agarraban la carta, el menú para llevar a la mesa. Y cuando llegaban no había nadie. Ah, esa es otra cosa. Como que entraban entidades. Seguimos. Esto mismo le pasó una vez a mi hermano. Que era mozo del lugar y por medio de él conseguía el trabajo de cocinera. Él mucho no creía, pero nos respetaba. No es que pensara que estábamos todos locos. Hasta que le pasó y nos contó que fue un hombre al local. Entró, lo saludó y se fue a sentar. Cuando llegó mi hermano a atenderlo no había nadie sentado. Qué fuerte porque ahí decís. Che, qué onda esto. Porque yo acabo de... O sea, me acabo de acordar que se sentó alguien y de repente desaparece. Qué fuerte. En otra ocasión llegaron a abrir la pizzería y se encontraron con que todas las cajas de pizzas, ya armadas para los deliveries, estaban acomodadas en el piso formando una escalera que llegaba hasta la puerta que da al sótano. No caídas ni desordenadas, como hubiese quedado si fuese que se cayeron. Estaban súper acomodadas en escalera. Llamaron a un cura esa vez para que bendijera el local, pero la presencia quedó. Yo la sentí hasta el último día que trabajé ahí y mil historias más, pero no voy a hacerlo más largo. Una cosa sí te voy a agregar, y es que desde la primera vez que lo sentí, nunca me inspiró miedo. Yo podía estar sola en la madrugada, nunca tuve miedo de su presencia, y ya todos sabíamos que ese fantasma estaba ahí para proteger el lugar. Espero sirva mi historia. Saludos desde Córdoba. Sheila. Che, qué fuerte. O sea, igual yo tengo esa teoría, a mí me quedó la justificación de que si sentís algo como medio paranormal, y esa sensación o esa experiencia no te da miedo, es como que es una energía buena. El tema es que si vos ves algo, sentís algo y te da como miedo y una sensación fea, es una entidad oscura, así que ojota. ¿Lo sabía eso? Es como, según lo que vos sentís, es la energía positiva o negativa que tiene esa entidad. Es que creo reventar, como dice mi vieja. Pero bueno, Sheila, qué fuerte. Por suerte te fuiste de ese lugar y que siga pasando. Pero bueno, o sea, no sé si es tan malo, según lo que está diciendo ella, es como que ella no tenía miedo y como que protegía el lugar. Es como medio un seguro, como que te salvó el incendio, como que cuidar el lugar. Bueno, ¿qué no le gustaría tener una entidad ahí medio que esté cuidando como un seguro de vida, seguro de casa? ¿No? Tranquilamente podría ser. Bueno, gracias, Sheila, por enviar tu experiencia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué creen eso de que sentir cosas o ver cosas como medio sin explicación y que no te dé miedo? Yo ya cuando no tiene explicación, yo ahí ya me da un julepe, pero ahí al toque, tuqui, trato de encontrar una explicación lógica. Pero bueno, vayamos a la próxima... Dejen en los comentarios qué opinan. Vayamos a la próxima experiencia que me la mandó Emanuel García y dice lo siguiente. Pero antes un poquito de vino, te levantas secas. Bueno, la segunda experiencia dice lo siguiente. Hola, Leán, ¿cómo estás? Bien, gracias. Escuchando tu serie de historias paranormales, me acordé de una de tantas historias que me pasaron. Esta fue en un hotel en Córdoba. Pero para entender todo, te pido que vayas al principio. No tiene que ser. Mi nombre es Emanuel, hoy tengo 33 años. Soy de la provincia de Santa Fe, siempre tuve algo de sensibilidad viendo cosas que no están. Y desde mi adolescencia empecé a aprender Reiki, registros akashicos y varias cosas más. Vamos a la historia. Cuando tenía unos 24 años, me uní a un grupo de danza folclórica de mi ciudad. A los dos meses, esa academia tenía un viaje programado a La Falda, Córdoba. Para un encuentro de academias de varias partes del país y también algunas del extranjero. La cosa es que en noviembre de ese año fuimos para La Falda a dicho encuentro y la organización del evento nos asignó un hotel un poquito alejado del anfiteatro. Creo que era algo con Molino el nombre del hotel. Ya no lo recuerdo bien, pero era un lugar algo antiguo, aunque bastante bien conservado. Durante el día nos instalamos en las habitaciones, me tocó la habitación de los varones y dentro había dos dormitorios. Una con camas cuchetas y el otro con una cama doble, la cual me quedó para mí solo. Todo el hotel estaba ocupado por nuestra comisión. Es medio un viaje egresado esto, ¿no? Como medio podía pintar para bien y para hacerla hermoso, pero ya veremos. Luego del mediodía hicimos las primeras actividades del evento. A la tardecita nos bañamos, cenamos, obviamente hubo guitarreada, canto, baile, hasta tarde. Algunos nos fuimos a dormir y otros siguieron la joda. ¿Vos cuál hubieses sido? ¿Se va a dormir o el que sigue la joda? Te pregunto. Al acostarme, vuelvo a repetir que dormía solo, empecé a sentir una incomodidad bastante grande. Una opresión en el pecho nuevamente y sentía presencias en el lugar. Medio que veía sombras y las percibía. Mucho no abría los ojos porque la verdad que el coraje no es lo mío en ese sentido. El mío tampoco. Primero pensé, son ideas mías y bla bla bla, pero la sensación no se iba. Comencé a hacer oraciones de limpieza energética, que me sabía, y protecciones alrededor de la cama. O sea, como que estaba siendo bastante intenso como para poder llegar a hacer todo eso. Claro, imagino, o sea, ya lo venía arrastrando como la sensación de que algo había, tipo sombras, como una presencia, como una incomodidad. O sea, como ya era, no se podía negar. Seguimos. Una vez hecho esto, se me pasó todo y dormí profundamente hasta el otro día. A la mañana siguiente estábamos todos desayunando y vino la directora y profesora del ballet, que me conoce y sabe de lo que hago con las energías y demás. Me preguntó, ¿qué tal dormí? Y le respondí que bien, pero... Y le conté lo que me había pasado previamente a dormir. Entonces me dijo que ella, al volver a la habitación, le pareció ver a una nenita en el pasillo. No prestó atención porque había varios peques en la comisión, pero al salir de bañarse la volvió a ver en la habitación y su marido igual. Al escuchar esa historia que estaban contando, otro chico que estaba en la otra parte de la habitación de los varones, que se quedó solo porque los demás se habían ido al centro, mientras estaba acostado y por dormirse, sintió que alguien se sentó en su colchón y acariciaba la almohada, abrió los ojos y no veía a nadie. Pero sentía la presión del colchón como si estuviese alguien. Uf, qué fuerte porque es como... Lo sentís ahí, lo sentís ahí. Luego una señora que acompañaba a la hija y a la nenita que bailaba, dijo que ella estaba durmiendo y se despertó porque sentía que su nieta le tocaba la pierna como para despertarla. Hasta que se despertó bien y recordó que estaba sola en la habitación, durmiendo con la puerta cerrada con llave por dentro. Se asustó, prendió la luz y no vio a nadie. Pero recordaba la sensación de que una mano chiquita le estaba tocando la pierna. No, 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 es un montón. Porque todos estaban sintiendo lo mismo. Ese lugar estaba como... Estaba construido solo un cementerio para mí. Tranquilamente. Seguimos. Y así, en casi todas las habitaciones había pasado algo. Tanto en las internas como en los departamentitos que estaban alejados de los demás. Esas historias son las que más recuerdo hoy en día. La segunda noche ya ni dudé y de entrada me hice mis protecciones y oraciones y dormí como un bebé. Luego de darnos de almorzar un locro potente, se dio por concluido el evento y subimos al colectivo para emprender la vuelta. En el viaje de regreso me comentan que estuvieron preguntando y no somos los primeros en el hotel en sentir estas cosas. Se lo adjudican que cerca de ese lugar o en el terreno abandonado frente al hotel pasaron cosas de tortura y muchas cosas feas. En fin, lo que sí, la siguiente vez que se fue a ese encuentro en La Falda, se pidió explícitamente no quedarse en ese hotel. O sea, ya estaban todos bastante curados de espanto y quedaron cagos de la última vez. Yo creo lo mismo, como... No vuelvo más. Espero que haya explicado bien y no haberte enrollado tanto al escribir, ya que suelo irme por las ramas. Quizás próximamente mandes más historias. En mi familia y en mi vida hay de todo para contar. Bueno, gracias Emma por enviar tu experiencia. ¡Qué fuerte! En La Falda encima. En La Falda está el Hotel Edén. ¿Fuiste alguna vez vos? Sí. Yo fui hace... Tres años. Fui a la visita de día y a la de noche. Tengo opiniones en cuanto a la de la noche. No me gustó tanto. Pero también quedé enojado la última vez porque yo había hecho un video sobre el Hotel Edén, hablaba con la que se encargaba de la administración, no sé qué. Hablaba como dijo, tenés que venir, tenés una buena onda. Y de repente cuando voy me cobran la entrada en vez de hacerme pasar la culiada. Como, che, estuvimos hablando todo este tiempo, yo hice un video sobre el lugar y así todo me cobraba. Una bronca a mí se dan. A ver, corta guita. Como siempre. Hay gente que no tiene alma. Hay gente que no tiene corazón, no tiene profesionalismo. Pero bueno, qué fuerte lo de La Falda. ¿Cuál será ese hotel? ¿Lo dijo? Bueno, si hay alguien de La Falda que está viendo este video y supone o cree que sabe cuál es este hotel, déjalo en los comentarios. Che, qué fuerte las historias, ¿no? Porque si bien son de acá de Córdoba, yo a La Falda todos que... Como me gustó la ciudad, pero el Hotel Eden medio que ya cumplió lo que quería cumplir. Pero me da ahora curiosidad de cuál será este hotel. ¿Qué pasará? ¿Cuál será la explicación? ¿Qué habrá pasado ahí, no? Porque si todo sentía lo mismo, como que todo sentía como que pasaba algo. ¿Algo habrá pasado ahí? ¿Alguna energía turbia? Habrá. Habrá que averiguar. Pero bueno, así fueron estas dos experiencias. Y tenemos que elegir cuál fue nuestra favorita. ¿La tuya? La primera es la de... La del trabajo. La que se la apoyaba en el hombro. Y que acomodaba las cajas de pizza, todo eso. Igual yo me quedo con la segunda. Yo sí tengo que elegir, mientras vos pensás. Yo me quedo con la segunda. La segunda es como en un hotel, muchas personas sintieron lo mismo. Bueno, la primera también todos sintieron lo mismo. ¡Ay, qué difícil! Bueno, ¿con cuál te quedás vos? Con la segunda, la segunda. Los hoteles de Córdoba. Los hoteles. De La Falda. Podríamos ir un día a un hotel, ¿no? ¿Te animás y un día vos filmás y... ¿Yo de movimiento? Sí, sí, sí. Pero bueno. ¿Ustedes verían un video si voy a una expedición? Así como dice en Mariloche y en Birma. Que dice como medio salí, no filmé en un lugar, sino que salí con la cámara y empecé a filmar. Tipo Urbex. ¿Le gustaría? Dejenlo en los comentarios. Pero bueno. La segunda experiencia, la del hotel es el que gana. Ustedes también digan en los comentarios cuál les gustó más. Y si quieren enviar nuevas experiencias, háganlo a este mail que voy a dejar acá. Que van a seguir saliendo partes nuevas, obviamente. Así que nada, así terminamos con este video del día de hoy. Recuerden que si tienen alguna otra historia, alguna leyenda, cualquier cosa de la que quieren que hable, déganme en los comentarios si lo hago. Recuerden de compartir, de suscribirse, de comentar, de unirse otra vez, de escucharme en Spotify. Y creo que con eso ya estamos. Estamos. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Definitivamente me quedo con la primera historia. Sí, la primera historia.